Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y la ley de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Juan sin tierra en su era de Inglaterra era rey Dominique nuestro padre pecadores combatió Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y la ley de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Cierto, vi en el camino un ateo se encontró, pero el padre Dominique con su fe lo convirtió Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y la ley de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Sin carruajes ni caballo todo el mundo recorrió y con su santa nobleza a los pobres socorrió Dominique, nique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor y la ley de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Contagió a todos los niños de su gran amor a Dios y a las hermanas piadosas él su orden les fundó Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor y la ley de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios En casa de Dominique no había nada que comer y ángeles con panes de oro del cielo fueron a él Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor y la ley de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios Dominique, padre nuestro, cúbrenos con tu gran fe para que nuestros hermanos siempre elogen la verdad Dominique, nique, 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 pobremente por ahí va él cantando amor y la ley de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios 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 De la palabra de Dios